Nosotros queremos jugar cerca de su portero en los primeros 15 minutos, nosotros queremos ser dominadores, nosotros queremos ser presionantes, porque pensamos realmente que además de esa forma vamos a tener más opciones de ganar, les decía yo el cuerpo técnico, tío, es que tengo muy claro que podemos marcar allí y podemos hacerlo bien y tenemos que ir con esa mentalidad. Llegamos ahí, aquí, la de Jason, tocale ahí, lo ha hecho de puta madre, no tiene tiro, tira una pared o una seca, ahí es igual. De lujo. ¿Estás tranquilo? Estoy aquí sin enterar, pero de lujo. ¿Estás tranquilito? Muy tranquilo. Estoy grabando de aquí haciendo malabares. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te preguntan, tío. Bien. Bueno, ya está. ¡Ay, que se mueve el hirioso, tío! ¿Qué? La gente no está acostumbrada a las cámaras. Le trago un poquito al moreno. Mira, mira, pero mira al moreno que más gel, ¿cómo estás? Te dicen que no está acostumbrada a las cámaras. Este mundo sólo lo sabemos llevar con pocos. ¿Qué daría por estar el domingo? Oh, una pierna. No, 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 no. En el corazón del ascenso. En el corazón del ascenso. Graba a José Lu trabajando. ¿Cómo lo llamamos, José Lu? ¿Cómo lo llamamos? En el corazón del ascenso. tranquilidad y buenos alimentos. Y luego, después del domingo, que Caduro llegue a su casa a la hora que le dé a dar. El domingo del maestro. Maestro, este sí que es un maestro, no es... ¿Tienes algo de él? No, no, si lo voy a llamar a él. Estamos pesaditos con la cámara y te la voy a estampar, la cámara. No me gustan las cámaras. Que no la amenaces, que le hagas. No me gustan las cámaras. Mira más que viene, Miquel sonriendo. Siempre sonreír. Lo he frenado. ¡Tienes rayeta! ¡Lo he frenado, eh! ¡Lo he frenado! ¡Lo he frenado! ¡Para que no te viera! Me traeis avisando también. ¡Otro vamos feliz! ¡Venselamos todos! Es imposible. No pasas bien, ¿no? No pasas bien, ¿no? ¿Por qué las palmeritas? ¿Por qué las palmeritas? ¿En cuántos equipos se trae en el desayuno así los viernes? ¿Crees que ha sido clave para hacer el menos goleado de Europa? Por favor. Tienes pasillo, ¿vale? Te voy a explicar por qué. ¿Qué ponen en ese cartel? Prohibido comer en el gimnasio. ¿Qué ponen en el gimnasio? ¿Qué ponen en el gimnasio? Pablo, ¿tienes que llevar eso ahí? ¿El qué? ¿Eso? Sí. Tengo que tener el cuello descansado. Es el capitán que tenemos aquí. ¿Tienes capitán M? ¿Mal o qué? Horrible. A ver que puede ser tirado del barco. Luego no genera. No tiene actitud de capitán. ¿Algo que decir, Mikel? ¿Algo que decir? ¿Nada? Todo por detrás. Él nada ahora, pero cuando te vayas le dice a otro cualquier cosa. O sea, si bajo la cámara va a empezar a rajar. ¿Seguro? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Nada más llega, Pedro. Tu campo. Ahí la tiene. Cuando yo llego a Tosha, más un y más danio, vuelva a tu. No hay nadie detrás. No hay nadie detrás. Uy, no hay nadie detrás. No, no hay nadie detrás. Uy, lo has pillado, ¿no? No me ha dado tiempo a ponerla. Hay que tener cuidado a ver si se ve saque, que no me ha dado tiempo a la bachar. Lo más importante de la mesa. Vale. La sujetáis como podáis y ya está. Uy, nos agregamos. ¡Estreniciosos! ¡Ahí que hay que morir! El único temor que podamos tener es que nosotros no seamos nosotros mismos. Si superamos eso, si tenemos capacidad de concentración, si no cometemos errores, si estamos por encima del ambiente, no vamos a tener ningún problema. Que seamos nosotros. Jugamos con una ventaja de 3-0. Eso nos tiene que dar tranquilidad. Son bellos los que tienen obligaciones y que pensemos en ganar. ¿Vale? Yo creo que no hay nada más. Que estemos tranquilos, que compitamos bien, que nos ailemos completamente del ambiente y que seamos capaces de dar a nivel individual y a nivel colectivo lo que tenemos que dar. Está en nuestra mano. Tenemos gente detrás. ¡Losavista! ¡Losavista! Yo creo que la violencia suha para ningún ipad. ¡Cuelos por el centro! Cuelos por el lado por suyo! Te vuelvo a preguntar, ¿cuánto daría por estar calentando? No, 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 no. No, 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 no de nosotros. Nuestra capacidad para concentrarlo y para funcionar como equipo es la que nos va a dar la consecuencia del ascenso. Pelear, pelear lo que hemos sido durante el año, recordadlo, todo el trabajo que lleváis detrás, la familia, lo que somos, nos lo merecemos. ¡Si gente se ve el balón! ¡El jugador siempre se ve el balón! ...a desajustarte, a girarte, y ya no controla, y ese balón que estaba solo Trotti, pues ha concedido un torne en el último minuto del partido. Por eso ahí va el saque de esquina, Miquel Iribas, golpea el balón con pierna derecha, otro en el punto del penalti, el remate y el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del capitán del Fuenlabrada! Gol de Juan Mamarrero, el gol del Fuenlabrada, que les acerca todavía un poquito más, y en qué momento, a ser equipo de segunda división. Bueno, estaba claro, el Fuenlab no ha iniciado en ningún momento al partido, está yendo por él, está jugando por el contrario, tiene futbolistas con calidad, y después tiene un balón parado letal. El envío de Iribas es fabuloso, y Juan Mamarrero ahí es imparable. Además este año lleva varios goles. ¡Cómo ha llegado desde atrás el capitán Juan Mamarrero! ¡Gol! 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 ¡Gol!